Un babiloniante lucha como un guerrero de la fe Origen a puto, aire y educación en la calle Conciencia, creación, mediante equipo bregué Un babiloniante lucha como un guerrero de la fe Origen a puto, aire y educación en la calle Conciencia, creación, mediante equipo bregué Porque esto es verdad en eso, en eso yo me quedé Ya sé cómo en la calle se vive la noche Mucho camino recorrí sin destino alguno Por quienes son de verdad y quienes no Por eso hoy vivo con este conocimiento En el humo yo testigo lo que yo estoy viviendo Porque el apago en mi ser explota la vibración de my mind Deja la plica, solta, existe el sangre de suelta Porque palabras sueltas en reaccionar Acá en el que todas las cosas son distintas Lucha contra el mal, sombras, el aire oscuro es mi felicidad Porque nada lo han regalado Todo lo que hemos logrado, la bota lo hemos ganado Duro es el camino que hoy día no ha tocado Pero el día de mañana viviremos en otro estado Donde nos distan quienes mal hayan provocado En donde nuestros niños no vivan asustados Por eso no busques más, el camino está en la luz Todos somos guerreros, dime quién eres tú Te viste de más cara para ser el más cool Sin embargo por dentro está su podríjú La crey y los negocios te enseñan mucho Por eso te doy el flow que el pull en tu medio Pum, Babilonia C, lucha como un guerrero de la fe Origina, puto, hay educación en la calle Conciencia, creación, mediante equipo bregué Pum, Babilonia C, lucha como un guerrero de la fe Origina, puto, hay educación en la calle Conciencia, creación, mediante equipo bregué ¿Qué lo diría? ¿Cuánto rante con esta isla acá estaría? Luchando en la misión y contra Babilonia Más que el ritmo la presión de lo que debería Yo ser consciente en esta lucha constante El mal por resiste, aguante la sangre Respeta tus raíces más que sale en tus narices Un poco de despachate Un poco de despachate Más allá que la fama, dale la mano un hermano Digo la realidad, más allá que el escenario Trabajo todo el día como lo hacen varios Con los pies en la tierra, rescatándolo de lo malo Encontra la apariencia y del egocentrismo Más allá que la fama, del cinismo Hoy voy con mi gente, rescatando del abismo Comenzando por mí mismo Bum Babilonia C Lucha como un guerrero de la fe Origina fútbol, educación en la calle Conciencia, creación, mediante equipo pregué Bum Babilonia C Lucha como un guerrero de la fe Origina fútbol, educación en la calle Conciencia, creación, mediante equipo pregué Ese la espera Gracias por ver el video Gracias por ver el video